Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador, pasamos a una segunda entrevista, vamos a hablar de política, en este caso de política partidaria opositora. Estamos aquí con Mayovanés Escoto, que es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y secretario de organización de ese partido, que está trabajando en un proceso de congreso, un congreso que ha de reestructurar la dirección de esa organización. Saludos Mayovanés, bienvenido al Despertador. Gracias Esteban, gracias Ana Mitila. Sí, ¿en qué etapa está ese congreso? Porque ustedes han sorprendido a la opinión pública con esta salida tan abrupta de Amarante Baré. El congreso va muy bien, el congreso estamos justamente ahora en el proceso de las elecciones, de las diferentes propuestas que se han hecho. Nosotros hicimos un congreso electrónico para poder tener mayor participación a nivel nacional e internacional a través de una plataforma y ahí se estudiaron 15 ejes temáticos. De esos 15 ejes temáticos, los miembros acreditados, llámese los delegados, presidente de intermedio y miembro del Comité Central y Comité Político, comenzaron a expresar qué querían, qué partido quieren, y ahí pudieron colocar 7.020 propuestas, nuevas propuestas. De esas 7.020 nuevas propuestas, se hizo una reclasificación, se agruparon y se colocaron en 15 grandes temas temáticos. Y ahora estamos en este proceso de votando por aquellas propuestas que los delegados entienden que debe darse el Partido de la Liberación Dominicana. Y justamente hacemos un llamado que me propicia la ocasión para decirle a los delegados, presidente de intermedio y los miembros del Comité Central que sigan entrando, que tenemos hasta mañana a las 12 de la noche para seguir entrando a la plataforma y votando por los diferentes temas temáticos y todas las propuestas, sobre todo las estatutarias, la de la línea organizativa y electoral, la de la juventud, la parte legislativa. ¿Eso es para seleccionar los temas que han de tocarse luego ya? Ya para votación, ya ahora estamos en la fase de votación. En la fase de votación, o sea, hay temas que tienen varias propuestas y entonces hay que elegir una o dos que sean de las propuestas. Entonces todas las elecciones serán acumuladas nuevamente y se va a construir entonces la parte ya estatutaria y de toda la línea temática de este Congreso. ¿Y posteriormente cuál es el paso a seguir entonces? Entonces, una vez termine esto, mañana a las 12 de la noche comienza la fase de recolección de todas esas propuestas y viene la parte electiva. Entonces ahí viene la preparación de un nuevo padrón para elegir los nuevos miembros al Comité Central para validar o no, dependiendo de lo que resulte en este Congreso. Por ejemplo, una de las partidas de la propuesta es si ratificamos los miembros del Comité Central que han dicho que quieren seguir en el Comité Central o no. Otro es que no se ratifique nadie, que se vaya todo el mundo a votación. Y otras, por ejemplo, otra propuesta es que se elijan 190 nuevos miembros del Comité Central el equivalente, haciendo un símil a los 190 diputados que existen en la República Dominicana dividido por circuncriciones o por provincia. Si en la provincia de Montecristi, por ejemplo, donde yo soy, hay dos diputados, entonces ahí se van a elegir dos nuevos miembros del Comité Central. Entonces, ahora viene el proceso de preparar la normativa, el reglamento para esas elecciones. Pasadas esas elecciones del Comité Central, entonces nos vamos a abocar a la elección del presidente del partido, del secretario general y del nuevo miembro, del nuevo comité político. Bueno, de esas propuestas que ustedes están tratando, me gustaría, bueno, desconozco cada una de ellas y me pregunto si estará incluida la credibilidad y también la democracia. ¿Cómo así? Bueno, porque si una persona, si un miembro prominente de esa organización opina una cosa, entonces la respuesta es expulsarlo. ¿Dónde está la democracia? Y estoy pensando en Amarante Baré. No, lo que pasa es que en el caso específico de mi querido amigo Carlos Amarante Baré es que incurrió en violaciones estatutarias y hay un Tribunal Nacional de Ética y Disciplina que le llamó la atención. Le llamó la atención, mira, está violando estos artículos, estas reglamentaciones que se deben de tratar de esta manera, la está violando. Por favor, ven al tribunal, ven a expresar por qué tú estás violando eso, cuáles son sus argumentos. ¿Pero qué fue lo que él violó? ¿Decir que Danilo Medina no debería seguir en la presidencia? No, nada que ver con eso. ¿De qué fue que se le anisó? Yo no conozco el expediente completo. ¿A usted no lo conoce? No, porque el expediente lo tiene el Tribunal de Ética y Disciplinario. Nosotros como secretarios de organización se nos emitió la resolución para nosotros asentarlo en el libro del padrón electoral donde estamos excluyéndolo ya como miembro del comité político, como miembro del comité central y como miembro del partido. Pero el estudio de la investigación realmente lo tiene el tribunal. Pero según lo del tribunal es que una de las violaciones es que estaba llamando a que renuncien del PLD y se vayan con él a formar una agrupación política. Una agrupación política. O sea, estaba haciendo un llamado de... ¿Cómo se hizo? Sacando dirigentes. Eso sí es una violación. Pero nada que ver con Danilo Medina. Pero tengo entendido que nunca asistió a ninguna de las citaciones que le hizo el tribunal disciplinario. Según el acto nunca asistió. Entonces, bueno, pues a no asistir tomaron la decisión. Entonces, sería como igualando el camino que tomó Julio César Valentín. Porque Julio César Valentín, bueno, él se fue, no lo expulsaron. No, él se fue. Él se fue sin expulsión. Pero formó su propia organización. Sí, pero ya se fue. O sea, una cosa es si usted lo hace fuera de la institución y otra cosa es si usted lo hace dentro de la institución. Porque allá, Julio César Valentín, hasta afuera, no violentaba nada del partido porque ya no era parte del partido. Ya. Bueno, Giovanni, en el caso de la elección de los miembros del Comité Central y de los miembros del Comité Político, ¿eso tiene fecha específica o va a depender de la revisión? Sí, tiene fecha específica. Hasta ahora se tiene estimado entre el 20 de ahora de octubre para el Comité Central y posiblemente el 23, el 27, una semana más, el Comité Político, el Presidente y el Secretario General. ¿Usted el Comité Central pudiera aumentar su matrícula de, qué sé yo, 1.200 y algo que tiene actualmente a 1.400 y algo los miembros? Claro, va a aumentar si se aprueba las propuestas que están. Por ejemplo, si se aprueba que se aumente 190 miembros del Comité Central más, ya eso ya va a aumentar. Si se aprueba que a los ex activistas que trabajaron como enlace en los diferentes municipios, provincias, que son como 62, 65, si se aprueba eso, entonces aumentaría más. Y además la cuota que le corresponde al Comité Político, que es un 5% de la totalidad de la matrícula del Comité Central, eso aumentaría. Estaríamos hablando que actualmente en mi matrícula como Secretario de Organización tenemos uno de 1.260 actualmente. ¿Pudiera llegar a 1.500? Puede llegar a 1.500, quizá menos. ¿Y el Comité Político se quedaría en 45 miembros, como está actualmente? Hay una propuesta, que eso es parte de las votaciones también, hay propuestas que se quede, que baje a 35, otra que baje a 25, otra que suba, que se quede en 45, otra que suba a 49, más 2. ¿Y usted cuál de ellas favorece? ¿Cuál usted cree que es más factible, más práctica? Yo entiendo que lo que... Para que sea un organismo más ágil. Y que la prudencia manda que debiera ser 49 más el Secretario General y el Presidente del Partido, que serían 51. Así hay una brecha para los nuevos aspirantes, que también quieren entrar, tener una brecha para poder participar en el Comité Político. Pero en el caso del Comité Político, eso no se ha decidido todavía, o pudiera decidirse el hecho de que todos... Bueno, actualmente se supone que todos han cesado en sus funciones o en su condición de miembro, para que entonces se elijan de cero toditos, o los 45, los 49, lo que se decida. Hay que esperar que se decide en el Congreso, por eso estamos en el medio del Congreso. Entonces, eso lo podemos... podemos contestarte eso el viernes. La otra parte es, Maño Bané, que recientemente vimos a Francisco Domínguez Brito manifestar su intención de aspirar a la presidencia del partido. Mientras que el presidente del partido actual, Danilo Medina, ha manifestado su intención de continuar en la presidencia del partido, o sea, si lo decidiera su partido. Como quiera que sea, ¿habría una competición ahí? ¿O eso se decidiría de manera, vamos a decir, automática, de que se quede el presidente que está? No, no, cuando se abra la inscripción, si hay dos o tres, porque hasta ahora está Domínguez Brito y el presidente Danilo, pero puede surgir mañana otro aspirante más. Entonces hay que inscribirlo y hacer un proceso electivo. O sea, ahí se va a hacer un proceso democrático, Ana, proceso democrático. Y a lo interno de la organización, ¿cómo ha impactado todos estos procesos judiciales en contra del procesamiento de tres de los hermanos del expresidente Danilo Medina? No ha impactado porque todos tenemos corazón, todos somos seres humanos. Y cuando te impacta una noticia como esa, obviamente nosotros en la parte política siempre decimos que tenemos que esperar que se cumplan los hechos, si realmente son correctos o no. Hemos visto que en todos los procesos que han iniciado este gobierno, hoy en día, si observa, realmente se están cayendo. O sea, por lo menos ya todas las medidas bruscas que se tomaron al principio, hoy en día ya están completamente flexibles. Creo que no queda nadie con impedimentos de salida o problemas de manejo. O sea, que impactó porque estos cuatro años que pasaron... Sí, pero no se ha producido sentencia. No se ha producido sentencia. Por tanto, el derecho a la duda... Y en algunos casos ni siquiera, miren lo que está pasando con el caso de Medusa, que ya está en proceso de juicio de fondo y no se ha podido abrir el juicio de fondo por todos los impedimentos, todos los reenvíos que se producen, por una causa o por la otra. Nosotros lo que esperamos es que la justicia juegue su papel. Y nosotros siempre hemos dicho como partido que si alguien ha incurrido en un desliz legal, que cumpla su penalidad. Pero también decimos que si no ha incurrido, que tampoco me lo castigue. Bayo Barney, llama la atención el hecho de que el presidente Danilo Medina, que yo sepas o bajo su liderazgo en el partido, el partido ha perdido dos elecciones consecutivas y ha bajado a su más reducido nivel en las últimas décadas, pero... No, no, te corrijo, te corrijo ahí. Para el 20, él no era el presidente del partido. No era el presidente, pero por eso dije bajo su liderazgo. Porque de todas maneras, no era el presidente, pero era más que el presidente, porque era el presidente de la República, incluso tenía mucho más incidencia que el presidente del partido. No, pero es para que no exista la confusión. Sí, pero por eso mencioné bajo su liderazgo. Sí, la pena tiene un año y pico como presidente del partido. Sí, y vimos el resultado, y vimos incluso que el propio presidente, Daniel Medina, expresó su intención de cesar en sus funciones como presidente cuando hubiera un congreso, pero luego entonces se echó para atrás y dijo que no, que él se va a quedar ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? Al final lo que le quiero preguntar es, porque tal vez existe entre esos peleadistas que se sienten algo decepcionados, aunque no han abandonado su partido o aunque no han abandonado su simpatía, se sienten algo decepcionados, el hecho de que se está haciendo ahora un nuevo congreso donde prácticamente va a seguir en lo mismo porque va a tener el mismo presidente. O sea, ¿qué le está ofreciendo el PLD a su militancia y a sus simpatizantes, que son más que su militancia, en cuanto a cambio en el partido si va a seguir siendo dirigido por el mismo hombre que lo ha llevado a la posición donde está? Porque cuando a los partidos le va bien, el presidente se lleva las loas, pero cuando le va mal también tiene que llevarse entonces los reclamos. No, mira, primero se va a elegir un nuevo secretario general. Entonces ya es una innovación, ya es un cambio en este proceso. Y si el compañero Danilo Medina sigue dirigiendo, no implica porque apenas tiene, no tiene ni siquiera cuatro años en la posición. O sea, que no ha tenido un periodo en el cual tú puedas evaluarlo correctamente. Porque entró a mitad de un proceso y entró prácticamente en medio de una campaña, donde no se podía hacer muchas cosas ya, porque ya todo, cuando entramos en la parte de campaña, la campaña en sí la dirige prácticamente el candidato. El candidato que se encarga de dirigir todo lo que es el accional de un partido. Por tanto, no podemos castigarlo por esa parte. Ahora, de ahora en adelante, es que debemos definir si entonces él tiene la capacidad, como yo espero que sí, de enderezar al Partido de la Liberación Dominicana, en un nuevo porvenir para el 28. Antes de terminar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le pasó? Porque después que había dicho, no, que no le interesabas ser el presidente del partido, que vinieran otros. Entonces, ese cambio tan drástico, tan radical, ¿qué fue lo que pasó? Mira, en la vida lo importante, y sobre todo en lo político, no es aspirar, es que te aspire. Es que mil y tantos miembros del Comité Central, de los mil doscientos, inscribieron una carta pidiéndole que continuara. Cuarenta de cuarenta y cinco miembros del Comité Político hicieron una carta pidiéndole que se quedara. O sea, es que lo estamos aspirando. Entonces, él, obviamente, es un líder, es el líder del partido, y ve que el partido lo necesita. Entonces, él tiene que tomar una decisión, y él tomó la decisión de seguir continuando, dirigiendo el destino del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo creo que es muy sabia su decisión. Bueno, Amai, Giovannes Escoto, secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Despertador. Esperemos que este proceso de congreso renovador del Partido de la Liberación Dominicana se desarrolle de manera adecuada y que le depare un futuro mejor que el presente que está viviendo en este momento. A ustedes, amables televidentes, les invitamos a que continúen con la programación de El Despertador luego de esta pausa.